bueno mi gente buenas tardes buenas tardes en tres lagos ya casi llegando al Chaltén ya 120 kilómetros el viento estaba soplando ahorita así toda la mañana no tuve nada 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 de viento un día hermoso pero bueno estas son las lo que pasa aquí en la Patagonia un viento muy fuerte no se si le cansan de escuchar Ivon Rodríguez buenas tardes como están todos por ahí aquí reportando sintonía y como el que no le gusta el ripio se le dan dos tazas pues dos tazas de ripio me dieron pero bueno todo bien gracias a Dios miren mas o menos como son muy lindos la verdad que si esta fuerte 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 esta moviendo todo muy bien todo excelente todo esta super todo esta super son ya las condiciones del paseo miren este día tan bello todo muy bien el clima apenas ahorita empezó a ventear ya que con la perdida que me di como cosa rara bueno ahí vamos la idea es llegar al Chaltén y quedarme mañana y bueno ahí vamos viendo cual va siendo el plan a seguir de toda manera reportando sintonía todo muy 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 bien el clima esta mañana salió a las 8 de la mañana un día espectacular el ripio esta semana nevó aquí y el ripio estaba super bien no tuve ningún inconveniente con el ripio solamente 15 150 kilómetros como para variar ya me gradué ya estoy graduado de ripio y la abuela también y si no tenía no tenía es muy difícil aquí la señal no cojo señal estoy aquí en esta gasolinera realmente de la nada y me dieron wifi pero todo bien gracias a todos por estar al pendiente todo muy bien voy a quedar dos noches voy a desplazar porque la verdad que si me ha dado bien duro la manejada aquí con este viento para ir a comer ahora y bueno más tarde seguiré con la nota te tomo muchas gracias por los que están sintonizados estoy bien la abuela bien el clima bien el clima bien y como siempre esta es la parte de la patagonia en la que todo el mundo el clima y sus vientos disfruten este sol que está haciendo un frío peludo así que mi gente buenas tardes y en un ratito nos vemos por el chalte chau bueno mi gente cuando uno pone relación ruta pista paisajes clima viento realmente es algo indescriptible estoy llegando al chaltén paré una gasolinera hice un live les dije que estaba todo muy bien el viento se fue paré como una hora descansé y y voy para el chaltén pero una cosa es escuchar lo que el chaltén es y otra cosa es más o menos ver lo que es el chaltén estoy más o menos a unos 45 kilómetros y esta es la vista que empiezo a ver del chaltén no esa no es la vista todavía y esta tampoco y esta bueno esta es la misma de siempre jajaja pero miren que belleza ahí les voy mostrando un poco miren esta belleza el clima no podría ser mejor miren estas montañas miren y yo creo que esto que se ve acá es el chaltén si no me equivoco hacia donde me dirijo espectacular el atardecer de hoy yo creo que se lo va a llevar el chaltén si sigue este clima que tenemos como podrán ver calles desiertas rectas interminables así es más o menos la ruta 40 no hay viento está un clima muy agradable pienso que está por entre los 70 65 70 y bueno es algo increíblemente bello o sea es una cosa es mostrarlo aquí en este video y otra cosa es estar aquí parado al frente de esta belleza el sol radiante pero miren que belleza aquí cerca de estas montañas ya se empieza a ver nieve y allá están los guanacos esto por aquí guanacos por todos lados hay que manejar con mucho mucho cuidado viene un orligero y de repente se van a pasar así que mi gente el chaltén ahí me voy a quedar esta noche y probablemente otra noche más así que la llegada a Ushuaia se pospone hasta el jueves el jueves, el jueves, el jueves llegamos a Ushuaia bueno mi gente espectacular vista espectacular aquí les dejo y les voy a compartir en un ratito ahora que llegue al hotel y la más cerca de Ushuaia bueno mi gente que viene aquí esta vista y la más cerca de Ushuaia precioso precioso atardecer y la más cerca de Ushuaia precioso precioso atardecer buen día buen día